Un partido muy rudo y el clima nos pegó bastante, pero lo importante es que logramos sacar un punto. Somos un gran equipo, somos equipo de reto y ahí está, sacamos un punto. Hay que corregir esos pequeños errores, pero eso es de entrenamiento. Ya esto pasó, ahora a enfocarnos en lo que es contra Barino y en busca de los tres puntos. La profe me exige bastante, ya que vengo de series lateral y ya que me está dando la oportunidad de delantera, ahí le estoy demostrando. Sí, la profe, eso es lo principal de un delantero, enfrentarnos versus el central o el portero y soy delantera, busca gol. Gracias por ver el video.